Un político de carácter fuerte, así lo definen muchos de sus amigos. Alejandro Yamatey Falla, nació en la ciudad de Guatemala el 9 de marzo de 1956. En dos ocasiones ha fracasado en su intento por ser alcalde capitalino, en las elecciones de 1999 y en el año 2003. En las elecciones generales de 2007, participó como candidato presidencial por la Gran Alianza Nacional Gana, un partido que en ese momento gobernaba, pero venía en declive. De nuevo, en el proceso electoral del 2011, corrió por la presidencia, esta vez con el partido Centro de Acción Social Casa, agrupación que desapareció luego de esa contienda, debido a que no alcanzó el porcentaje de votos requeridos por el Tribunal Supremo Electoral. Se graduó de médico y cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1980, laboró en la Organización Panamericana de la Salud y también en el Ministerio de Salud Pública. Fue director de transportes públicos urbanos de la Municipalidad de Guatemala, esto durante 1986. Y luego fue gerente general de la Empresa Municipal de Agua en Pagua en 1991. También fungió como coordinador de los procesos electorales de 1981, 1988 y 1990 en el Tribunal Supremo Electoral. Fue director del sistema penitenciario en el gobierno de Óscar Berche y Eduardo Stein. Durante su gestión, el 25 de septiembre de 2006, fueron asesinados varios reos en el caso conocido como Pavorreal. Actualmente se encuentra casado con Rosana Cáceres, con quien tiene tres hijos. Hoy, Alejandro Yamatei está cara a cara con José Eduardo Valdizán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de cara a cara. Y estamos hoy con el candidato presidencial del partido Fuerza, el doctor Alejandro Yamatei. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche. Tiene usted seis minutos, como es nuestra costumbre, para que usted le diga a los guatemaltecos. ¿Cuál es su plan de gobierno? Haga un esbozo breve de su plan de gobierno. Muchísimas gracias, José Eduardo. Es un gusto estar aquí con usted y con ustedes, estimados amigos y amigas, tratando de explicar un poco más sobre el tema de los planes de gobierno de la noche. Guatemala está urgida de una transformación. Eso lo sabemos todos. Y tenemos que hacerle entrada a la instauración de procesos que permitan esa transformación. No podemos aspirar a cambiar el país si olvidamos los grandes temas que han sido postergados por los distintos gobiernos. Como por ejemplo, no podemos pensar en una Guatemala distinta, una Guatemala competitiva, una Guatemala que pueda desarrollarse en mejores condiciones, si en este país no se hace una reforma educativa. Una reforma educativa que tiene que principiar cuanto antes. No solo desde corrigiendo los problemas, desde dónde se reciben las clases, que es lo que le estamos enseñando a nuestros niños, que le estamos dejando de enseñar los métodos educativos que son tan importantes hoy en día para poder hacer que la competitividad de nuestros estudiantes pueda servir, por lo menos para poder competir a nivel centroamericano. La calidad de los maestros que tiene que es urgente en base a los nuevos métodos y al currículum. Mientras no cambiemos la educación en el país, es difícil que podamos salir adelante. En nuestro país, desgraciadamente, mientras más pobre se es, menos calidad educativa se tiene. Y eso, si la educación es una herramienta para salir adelante en la vida, obviamente las personas más desposeídas deberían tener un nivel educativo muchísimo mayor que el que están teniendo en la actualidad. El tema principal también es el combate a la corrupción. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la parte política es el tema de la corrupción. Si la educación es el problema social número uno y la corrupción es el problema número uno del sistema político, lógicamente la combinación de ambos da lo que hoy tenemos, una manifiesta manipulación de las personas, sobre todo aprovechándose de la ignorancia de muchos. Y eso lo están haciendo con el único propósito de mantener una cuota de poder, pues que se mantengan en los puestos o lleguen las personas que les conviene que lleguen. De hecho, el combate a la corrupción es, para mí, uno de los temas principales y me imagino que a lo largo de este programa podemos desarrollar muchas de las cosas que hay que hacer al respecto. El tercer tema que nosotros creemos que es de vital importancia es el tema de la austeridad. No podemos seguir adelante como estamos. De hecho, un gobierno que gasta por gastar, en donde tenemos una gran cantidad, la mayor cantidad de la inversión que se hace de cada quetzal que recibe, el gobierno se va a gastos de mantenimiento y de operación. Eso trae como consecuencia que tengamos una distorsión al tener un presupuesto prácticamente comprometido, en el cual al final nos cuedan unos cuantos centavos para poderle dar a la gente la parte que no se le está dando la asistencia para lograr el desarrollo humano. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. No podemos seguir manteniendo el mismo estatus quo. Tenemos que hacer que el país cambie. Exactamente igual es lo que hay que hacer con el tema de la salud, un tema que ha estado en el olvido, en un colapso total, en donde urge hacerle entrada al control administrativo, al combate frente a la corrupción, pero sobre todo lograr desligar los dos grandes temas del Ministerio de Salud Pública. El primero de ellos es todo lo que es lo preventivo, que tiene que estar enfocado a recuperar la red de centros y puestos de salud como el lugar ideal para poder prevenir las enfermedades y de esa manera contribuir a que menos gente llegue a los hospitales, porque centros y puestos de salud están en el abandono en muchísimos de los casos. Y la otra es hacerle entrada a los hospitales, una red hospitalaria colapsada, que está desabastecida, pero que en algunos de los casos ya la vida útil de las instalaciones ya finalizaron y el país no tuvo por ni donde pasó la precaución de principiar la renovación de esta infraestructura desde hace muchos años. Hoy todos los factores están en contra y eso implica grandes inversiones si lo queremos hacer en el corto plazo o principiamos a ir poco a poco renovando lo que más urge para poder tenerlo, porque desgraciadamente para poderle entrar al tema de salud tenemos obviamente que disminuir los gastos de administración del Estado para tener los fondos para poderle llegar a los temas que son prioritarios y que no han sido tratados como prioritarios. De igual manera hay que hacerle entrada al tema del desarrollo rural, un tema que hay que hacer, que logremos que el campo genere. Esa generación en el campo no es el regalo de una bolsa de fertilizante dedicada a personas que ni siquiera se sabe si tienen tierra o no tienen tierra, si tienen maceta o no tienen maceta, o simple y sencillamente por ser clientelar y populista darle una bolsa de fertilizante para que lo puedan vender y hacerse de unos centavos. El impacto de los cuatro gobiernos que hemos tenido en el tema del fertilizante ha reflejado que no ha habido un incremento en la producción, sino que al contrario en muchos de los casos y tenemos que hacer efectivamente que el desarrollo rural sea una realidad. Ese es un tema que también creo yo que durante el transcurso de la entrevista podremos abonar en ese caso. El siguiente tema que tenemos que enfrentar es el tema de la seguridad pública. Es un tema altísimamente preocupante para la mayoría de los guatemaltecos que considero yo que a lo largo de los gobiernos se ha enfrentado de una manera muy equivocada. En primer lugar porque no se ha querido entender que el tema de la inseguridad es multicausal, o sea, no responde a una sola causa. Hay muchas causas. Y si nosotros queremos entrar a disminuir las causas, no podemos olvidarnos que una de las cosas que más presionan a la inseguridad es el tema de la falta del empleo, en donde en nuestro país más de 200 mil jóvenes se incorporaron el año pasado a la vida productiva del país y de esos menos de 10 mil van a encontrar un empleo formal con todas las de ley este año. Ha fenecido ya los seis minutos para esta parte introductora y que nos dé un esbozo acerca de sus ideas. Bueno, vamos a entrar a otra parte que es un poco el examen de sus acciones en el pasado. Y estas nos dirán si podemos creer que usted está en capacidad o le podemos creer que usted realmente hará lo que nos está diciendo. A ver, entremos con una cosa. ¿Cómo se define políticamente usted? ¿Qué posición sustenta? Dentro del espectro tradicional, centro-derecha, creo que el mundo ha dejado los extremos. El mundo está buscando el equilibrio en la parte de las ideologías, porque tenemos que reconocer que hay soluciones en ambos lados del espectro y el centro lo busca, pero sin embargo el creer y defender un libre mercado, por ejemplo, me hace estar corrido hacia la derecha. Usted habla de ser una persona que está en favor del libre mercado. Entonces debemos entender que bajo un gobierno presidido por usted, pues obviamente desaparecerían los aranceles a las importaciones, desaparecerían las cuotas, por ejemplo, para importar ciertos productos como la carne, la harina, en fin, el pollo. Pero ¿cuántas cosas no están bloqueadas? Eso es libre mercado. ¿Podemos entender eso como libre mercado? Así es. Es que, José Eduardo, una de las cosas que tenemos que entender es que el país no va a cambiar si no rompemos con privilegios, si no rompemos con los monopolios, porque a pesar de que existe una ley de antimonopolio, sabemos que por el arco del triunfo la habrán pasado muchos, nosotros tenemos que entrar realmente a competir y una de las maneras es fortalecer nuestro mercado interno, porque es la única manera en que podemos engrandecernos y tenemos que principiar, si queremos algún día ser un gran exportador, tenemos que haber fortalecido un mercado interno que a todas luces está sujeto a muchos caprichos de ciertos y determinados grupos. Entonces, debo entender, cero aranceles, libre importación. No, y por ejemplo, me voy más allá. O sea, nosotros queremos competir y tenemos que competir a nivel mundial y entonces, por ejemplo, los productos que no sean EPA para el tema agrícola, los tenemos que prohibir en el mercado, porque eso nos aseguraría que cualquier producto de nosotros se encuentre en mercado. Y Guatemala está urgida de aumentar las exportaciones de productos no tradicionales. De hecho, el plan debería de ser que en los próximos cinco años logremos duplicarla. Si lo pudiéramos hacer en cuatro, sería ideal. Debo tomar como oferta del doctor Alejandro Llamatey que si usted llega a la presidencia, adiós proteccionismo, adiós aranceles. Se puede importar toda la harina y los ganos básicos que sean, se puede importar toda la carne que sea y de la misma manera los productores locales los pueden vender aquí como en cualquier lado. Si no rompemos con los esquemas económicos de un modelo que está establecido, que nos ha generado costos que no son reales para la población. En muchos de los casos, recordémonos que los guatemaltecos pagamos todo lo referente a los gastos de producción. Pero esa es una oferta de campaña suya. Es una oferta de campaña. Es más, no es una oferta de campaña per se. Es la realidad de lo que tenemos que hacer porque o entramos en cambios realmente estructurales o no vamos a poder ser competitivos y la marginación, la exclusión social y la pobreza no va a poder salir de otra manera. Cuéntenme una cosa. Hay muchísimas cosas que hoy se ha creado una expectativa especial por su visita acá a Caracara y había muchas preguntas que enviaba la gente que quería que se le trabajara. Una de las cosas y de las que insistían mucho es su relación con la Gana. Usted fue candidato presidencial de la Gana. Así es. ¿Estaba el señor Barquín ahí? Estaban entre los... Estuvo entre los 37 diputados. Si usted hubiera ganado ellos, estos personajes que hoy están siendo señalados por CICIG, hubieran llegado con usted. Sí, es probable. Y usted en esa época no tuvo ninguna noción, no se enteraba absolutamente de nada de lo que... El contenido de las acusaciones de CICIG. CICIG dice que al menos desde hace 8 años venían haciendo esto. Yo le puedo a usted decir, por ejemplo, que en el año 2008, cuando la Gana hace un acuerdo legislativo con la UNE, que era el partido de gobierno, yo me salgo de la Gana. De hecho, nos dedicamos a la política sin estar en la Gana, porque yo no podía estar de acuerdo. De ahí están... Sí, pero si en la campaña hubiera llegado al poder, hubiera llegado por ellos, hubiera sido el jefe de bancada y todo lo tradicional que conocemos que fue la historia de la Gana. Bueno, yo no hubiera sido el jefe de bancada, hubiera sido el presidente... No, no, me refiero al señor Barquín, por ejemplo, Manuel Barquín. Bueno, nunca ha sido jefe de la bancada de la Gana, hasta donde yo sé. Bueno, era un líder prominentísimo. Era un líder prominentísimo de la Gana desde esa época, ¿o no? Bueno, sí, hasta el momento en que hicieron la alianza con la UNE y yo me salgo, porque cuando se les hace el planteamiento de tenernos que quedar en la oposición, ellos prefieren tener una posición de bancada, probó biarnista, yo agarro mis chivas y me retiro porque simple y sencillamente no podía estar de acuerdo. Y ahí están, hay documentos... Pero, a ver, mi pregunta es, si usted hubiese ganado, hubiesen llegado como usted, a la par de usted. Hubieran llegado al Congreso, sí, no al Ejecutivo, pero al Congreso, sí. Dentro de esas cosas, y si aunamos a esto de que esos personajes cuestionables pues habían estado en su campaña sin que usted se percatara de lo que podían o no haber estado haciendo, según lo que ha dicho CICIG. ¿No cree usted que eso, el mismo hecho de su historia en el caso Pavón, lo hace también ser víctima de ese artículo 113 de la Constitución, en donde, pues usted no sería ironio, tampoco sería una persona de... Solo, permítame, permítame un momentito. O sea, que si usted sale hoy de aquí y atropella a una persona debajo de una pasarela y la persona se muere, en lo que se averigua, usted se va a la cárcel. Un par de meses, tres meses, el tiempo que sea. Y cuando usted sale, libre, porque el caso no tenía por qué haber estado usted jamás en prisión, porque no era su responsabilidad, usted no lo quiso hacer, usted no iba ebrio, fue debajo de una pasarela, pero de todos modos la ley dice que usted se tiene que ir a la presión en lo que se averigua. Bueno, usted reconocerá... Solo, permítame terminar. No, pero yo sé a dónde quiere ir, por supuesto. Usted sale de la prisión y usted tiene que cargar con que no es idóneo porque usted se fue a la prisión por una acusación que le hicieron y usted se defiende y resulta que, al igual que a mí, su caso es sobreseguido porque simple y sencillamente nunca debió haber llegado a juicio porque la acusación no tenía suficientes elementos. Es que aquí hay una cuestión bien interesante. Ahora, déjeme contestar en eso porque me está haciendo una pregunta y usted me está haciendo una pregunta. Número uno, no soy candidato presidencial, afortunadamente. Y número dos, en este tema hay muchísimos guatemaltecos que a pesar que usted fue absuelto por falta de prueba, pues simplemente no creen en ese juicio por ser simple y sencillamente porque hay muchísimos guatemaltecos que todavía piensan usted como ligado a ejecuciones extrajudiciales. Sí, pero le digo es algo que voy a tener que seguir sosteniendo para eso se escribió el libro el cual hice yo y el cual ha quedado y el cual usted ya tuvo acceso también en donde van con pruebas y señales nombres y apellidos van todos. Usted se recordará que le hicimos hasta una entrevista una hora de libro y nosotros le dimos oportunidad de defenderse. O sea que a este medio usted no lo puede decir que nunca se le dio oportunidad de defenderse. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esos argumentos que aparecen de los cuales usted lo conoce porque podríamos hablar de esa entrevista y han sido dos realmente sobre el tema y en los cuales ha quedado en evidencia o por lo menos he tratado de dejar bien clara la posición es algo que sí, estuve en la cárcel pero yo no fui procesado. O sea, mi caso se cierra con el sobreseguimiento el cual luego de 13 sentencias entre sentencias de todas las instancias entre los amparos que gané fueron declarados a mi favor. O sea, si el sistema si la gente no creemos en el sistema ¿Cree usted que la gente realmente cree hoy en el sistema? No, es como exactamente ¿Cree usted que la gente cree hoy en el sistema de justicia de Guatemala? Por eso, hacia eso voy es que hacia eso voy la tragedia de lo que vivimos en Guatemala es que sea inocente o sea culpable la gente no cree en el sistema de justicia es que esa es la tragedia y es una tragedia con la cual yo vivo porque hay gente que no comprende que habemos gente inocente que hemos sido declarados inocentes porque somos inocentes y ahí están las pruebas Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con ese tema si usted quiere Con el que quiera De acuerdo Vamos a la pausa Uno de los casos por los que más se ha conocido al candidato presidencial del partido Fuerza Alejandro Yamatey sucedió el 25 de septiembre de 2006 cuando las autoridades tomaron el control de la cárcel Pavón en un operativo en el cual perdieron la vida siete reos por ese hecho fue condenado en Suiza a cadena perpetua el exdirector de la Policía Nacional Civil PNC Erwin Sperinsen Por el mismo caso enfrentará juicio en España el exministro de Gobernación Carlos Bielman Yamatey estuvo preso diez meses por ese mismo caso pero luego fue absuelto La candidatura de Yamatey no es del agrado de los grupos de derechos humanos del país quienes consideran que el presidenciable también fue responsable de lo sucedido en el denominado caso Pavorreal En el caso de Alejandro Yamatey que fue procesado en los tribunales de Guatemala a pesar de que las imágenes lo muestran en la hora el lugar en el que se llevaron a cabo los hechos incluso portando un arma de fuego que la llevaba colocada en el pecho lamentablemente y digo lamentablemente porque en ese momento en el que se llevó adelante el proceso el sistema de justicia en Guatemala tal y como se ha documentado plenamente hoy día estaba efectivamente permeado por estructuras de impunidad entonces lamentablemente dentro del procesamiento jurídico guatemalteco el señor Yamatey quedó fuera de responsabilidad él proponiéndose ahora como la salvación o como una oferta de honestidad al frente de un proyecto político que lo impulsa una vez más como candidato presidencial creo que carece de la idoneidad para ello aunque su candidatura presidencial es objetada por algunas organizaciones el analista político José Carlos Zanabria considera que lo que más afecta a Yamatey es que el partido fuerza no es conocido en todo el país en este proceso electoral pues entra a participar básicamente con una una plataforma política muy de reciente inscripción es muy nueva no tiene una base ni tiene una historia política que pueda respaldar y aquí las dudas es de ver de qué manera pues logra cuajar Zanabria resalta que el posicionamiento de un partido político es fundamental para ganar una elección y no solo el nombre de un candidato Alejandro Yamatey compite una vez más por llegar a la presidencia del país es un candidato entre múltiples opciones sin embargo Yamatey asegura que puede dar la sorpresa el próximo 6 de septiembre Marvin del Cid Azteca Noticias Bueno doctor para que continuemos justamente con el tema que dejamos antes de ir a la pausa usted ya escuchó que existen quienes aún lo ligan a ese caso y pues simplemente para ellos usted no es idóneo ¿qué dice? Bueno los resultados de todas las sentencias tenías en todas las instancias absolutamente todas las instancias dicen que lo dicho por la señora Hernández tiene un sesgo porque desgraciadamente no creer en el sistema de justicia cuando alguien se ha hecho una idea y resulta que su idea no es la correcta entonces resulta que el sistema no sirve pero cuando es en revés entonces el sistema si sirve cuando lo que tenemos que tener los guatemaltecos es la certeza o algún día llegar a tener la certeza de un sistema judicial en el cual confiemos y creamos ahora la señora se equivoca porque por ejemplo dice que yo prácticamente fui el único que salí libre eso no hay nada más alejado de la verdad eso no es cierto libre del caso Estefano Figueroa libre del caso Mario García Frech libre del caso González Ibáñez libre del caso Javier Figueroa en Guatemala y en Austria dos países pero por qué por ejemplo en el tema de Austria al cual yo fui a declarar fui uno de los tres testigos que fuimos si mal no me equivoco de la defensa encontramos un video que el cual fue visto por el tribunal en Austria es mandado ese video y el cual yo tengo incluso la copia en alemán con traducción jurada al español en donde dicen y demuestran como reciben a las fuerzas de seguridad con balazos que van de adentro hacia afuera ¿Quién manda ese video? Apareció en el juzgado y ahí me lo toqué ¿Quién lo mandó? Es mandado No, o sea bueno llegó de Guatemala a Austria la pregunta es por qué ese video nunca estuvo aquí yo lo fui a ver por primera vez en Austria ni siquiera teníamos noción de que existía ¿Por qué hubo el ocultamiento en el cual yo tuve que hacer 42 días de huelga de hombre para que me sacaran las 8,320 páginas que estaban escondidas? porque yo había dicho me muero en la cárcel sabiéndome inocente que ir como coche al matadero sin el derecho a poderme defender y por ejemplo aparece una serie de elementos que son las que después sirven como pruebas a mi favor a mi descargo y es lo que se toma en cuenta bueno brevemente el tema del video este se desapareció y aparece a miles de kilómetros de distancia y en donde se mira y lo simpático del asunto por no decir que de otra manera es que los expertos en balística dicen cuántas balas fueron disparadas dentro o hacia afuera de qué tipo de armas y el tipo de armas corresponde a las encontradas brevemente doctor porque tenemos muchos temas con usted muchísimos temas que tratar el caso es que otro cara a cara segunda parte no no está bien en este caso en este caso usted verá que pues hay guatemaltecos que piensan que usted no es idóneo y que tendría que aplicarse en el mismo artículo 113 en el mismo caso de Portillo pues también no extraña él pues también salió inocente de acá incluso el ministerio público y las ICIC se retiraron de esa acusación se va a Estados Unidos y resulta que ella confiesa o sea que no es extraño que en tribunales guatemaltecos las cosas no se den ahora me llamó la atención que hace poco según usted y tiene toda la razón no es extraño que las cosas en los tribunales no sean apegados a justicia totalmente de acuerdo con usted pero y cuando son apegados a justicia que tengo que vivir tengo que vivir con una cuestión que he aprendido a vivir a ver pero la discusión del artículo 113 se sabe que ese artículo 113 habla de que haya honorabilidad reconocida idoneidad reconocida y reconocida quiere decir un ambiente en donde la población mayoritariamente reconozca la persona que tiene esas dotes usted tiene y carga con este problema enorme y me temo que siempre va a cargar no 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 bueno si es probable pero usted acaba de dar la clave mayoritariamente el que hagan detractores no significa que mayoritariamente no tenga personas que consideren le llamó la atención algo en el caso de una entrevista que le acaban de hacer y le preguntaron directamente si usted creía que Spencer era inocente si porque en esa entrevista mandó a recetó leer su libro si también es parte de una cultura pero no quiso responder quien dice que no quien dice que no lea mírelo mi respuesta ante la insistencia de la señora periodista fue si es más lealo va a entender por qué yo escribí el libro que se llama relato de una injusticia el caso de Amater que desnuda un caso cuénteme una cosa en todo este caso hay un actor que primero usted apoyó en una campaña y usted se recordará que yo vine y se lo señalé se lo dije en su oportunidad que se llama si si usted lo apoyó siendo candidato de la gana y pues luego usted habla muchísimo en contra de la CICIG y todas las maniobras luego es preguntado al respecto y bueno ahora resulta que la CICIG si se debe quedar no entonces que podemos esperar de un candidato que se mueve así no permítame la batuta permítame la batuta en este mismo programa en este mismo programa cuando yo salgo de la cárcel pero no se llamaba caracara se llamaba maldizana maldizana usted me hace esa pregunta y sería bueno que lo tuviera en sus imágenes de archivo que los ha de tener y yo le dije me equivoqué yo se lo dije y usted me dijo ya vio que tenía razón y yo le dije me equivoqué no se debería pero como iba a saber yo que no iban a cumplir con el mandato que iban a abusar que iban a cambiar testimonios que iban a falsear cosas etcétera etcétera como podía saberlo ahora cuál es su postura permítame lo que dije exactamente en ese programa que usted se está haciendo referencia respóndanos corazón partido cuál es su corazón partido es una canción bonita de un tocayo Alejandro Sanz yo no puedo estar de acuerdo con la CICI que me persiguió ¿por qué? porque si ellos hubieran hecho su trabajo no ideológico hubieran hecho su trabajo eminentemente investigativo a mí me hubieran citado al Ministerio Público como debió haber sido durante el proceso o la fase de investigación y se hubiera podido aclarar todas las dudas que ellos tuvieron ¿por qué ese derecho no lo tuve? aún a sabiendas ¿cuál es la otra parte de ese corazón partido? la otra parte del corazón partido es que debo reconocer debo reconocer que hubo dos comisionados que tergiversaron la CICI en Guatemala y todo el mundo lo sabe y creo que este comisionado está actuando de una manera bastante distinta a los anteriores comisionados ahora falta ver si las acusaciones van a ser sustentadas en los tribunales de justicia con lo que dicen tener ¿por qué? permítanme ahora tiene se mira una CICI mucho más investigativa una CICI en la cual abundan los supuestos medios de prueba son supuestos todavía porque ni a usted ni a mí nos consta eso es parte de un proceso que tiene que ser llevado a cabo y en donde quisiéramos ver resultados entonces yo creo que en este momento perdón en este momento ¿en este momento? la CICI para mí está cumpliendo un papel que tiene que probar en los tribunales y es donde yo le señalo el criterio de oportunidad que parece un criterio muy ad hoc a obtener buenas voluntades y votos en este momento porque vea usted lo que decía justamente en esa entrevista que usted me señala lo que usted decía en torno a la CICIG tenemos algunos fragmentos por favor ¿cuál vio usted que fue la actuación de CICIG en este proceso en Suiza? una manipulación horrible coincidentemente aparece un video en donde cuentan una serie de mentiras pero pero aberrantes que aquí dijeron ay disculpenos nos equivocamos y lo retiran después de tres días de hacer daño allá no lo retiraron allá lo circularon y lo circularon profusamente justo antes del inicio del juicio con el propósito de incidir en un país en donde la opinión pública es muy tomada en cuenta cosa que aquí no sucede pero por ejemplo venir y decirle a la jueza cuando la jueza le dice es cierto lo que el doctor Yamate está diciendo porque hay una audiencia en donde me miran boqueando donde a duras penas pude llegar y le digo a la jueza es que yo no voy a declarar no voy a hacer nada y voy a seguir en huelga de hambre hasta que me entreguen los papeles porque estos papeles que me entreguen no son todos la jueza se voltea y le pregunta mire y es cierto lo que dice el doctor y la fiscal le dice si si hay un montón de papeles de gente que dice lo contrario de lo que nosotros sabemos solo eso era suficiente para haber agarrado a los tres fiscales y a los de la CICIG y acusarlos de asociación ilícita por obstrucción a la justicia no es cierto no es la ley crimen organizado son acusaciones contundentes entonces se queda o no se queda la CICIG si usted le toca ser presidente y le toca pedir o no una prórroga de la CICIG hoy que diría yo diría que lo único que le pediría es la transferencia a la CICIG ya de las capacidades porque ya tuvo que haber tenido suficiente tiempo para haber logrado obtener capacidades si pero si le toca la decisión es que la pregunta es muy concreta y entonces usted me pone un globo así le voy a decir algo la pregunta es concreta como le tocó al señor Otto Pérez Molina como le tocó al señor Otto Pérez Molina pide la prórroga o no tenemos que iniciar a exigir que la CICIG haga la transferencia de conocimientos haga la transferencia de capacidades la CICIG no puede ser eterna y en este momento tiene un mandato de dos años que hay que respetar nos guste o no nos guste ese es el mandato que hay si asume usted el poder justamente la mitad de su mandato le tocaría esa decisión que pediría yo esperaría que lo que ha ofrecido el señor comisionado de la transferencia de esas capacidades de la capacitación se dé porque esa fue una promesa del señor comisionado ahorita en la prórroga del mandato se da cuenta que no me está respondiendo al final de esos dos años se queda la CICIG usted pediría la prórroga si o no primero Dios no hay necesidad de pedir la prórroga permítame permítame la batuta primero Dios no hay la necesidad de pedir la prórroga es mi intención pero ojo ojo yo no tengo una bola de cristal no le puedo venir y ahorita y decir mire en dos años la CICIG va a ser innecesaria ojalá que la CICIG no hubiera sido nunca necesaria punto número uno punto número dos yo esperaría que en este mandato la CICIG haga el traslado porque nosotros los guatemaltecos tenemos que recuperar el tema de nuestra soberanía en el manejo de la justicia de una justicia que todos como sociedad tenemos que encarar y tenemos que modificar su respuesta es según el momento no no me está dando una respuesta si o no se queda si o no pide la prórroga si pidieron si logramos que den la transferencia que sería una exigencia de mi gobierno al no más llegar se tiene que ir este tendría que ser su último mandato o sea a los dos años usted diría se va se tiene que ir porque ellos mismos se comprometieron a iniciar el proceso ellos mismos reconocen que la CICIG no va a ser eterna ellos mismos lo saben el mismo comisionado lo ha dicho pero hay un proceso que hay que hacer y es un proceso de una exigencia que tiene que venir del propio gobierno y usted lo sabe el gobierno tiene que exigir que el proceso de cierre se dé porque no se puede lograr un proceso de cierre de la noche a la mañana el proceso de cierre lo pediremos en su momento porque necesitamos el tiempo suficiente para hacer las adecuaciones presupuestarias para el tema del ministerio público para hacer adecuaciones presupuestarias en el tema de la Corte Suprema de Justicia porque tenemos que estar preparados para cuando el cierre se dé eso es un proceso que se tiene que iniciar usted lo que quiere es una respuesta sacada de la manga con un compromiso permita es una respuesta de principios es una respuesta de principios sobre todo después de las críticas tan contundentes que hizo correcto y me encantaría que no solo dijera 2014 sino que dijera la fecha para ver quién estaba y quién venía para poder coincidir porque es un tema de el comisionado que estaba entrando yo en esa misma en esa misma o sea la CICIG se queda o se va de acuerdo al comisionado que esté no eso no estoy diciendo de principios el que estaba ahí en esa época y usted sabe bien cuando fue la entrevista era Dalanesi no de hecho en esa entrevista si mi memoria no me falla ojalá no me falle yo pido una entrevista al nuevo comisionado si mi memoria no me falla en esa entrevista porque era recién venido el nuevo comisionado si mi memoria no me falla ahí está bueno vamos a hacer la pausa y regresamos regresemos así es bien y continuamos con la entrevista al candidato presidencial del partido fuerza del doctor Alejandro Llamatey ahora viene una sección que es de preguntas y respuestas son bastante rápidas de distintos temas para saber qué piensa el candidato en torno a esto así es que vamos con la primera la gana ¿qué piensa de la gana? no está participando creo que es lo mejor que nos pudo pasar que no participe siguiente pregunta campaña con fondos públicos cambios a la ley electoral y de partidos políticos que es urgente realizar ¿usted con la gana igual en su candidatura se hizo campaña con fondos públicos? no que yo sepa no que yo sepa no hay una cuestión que vale la pena aclarar no necesariamente el candidato a la presidencia maneja los fondos en mi caso yo no manejo fondos y a las pruebas me remito ahí están todos los reportes del tribunal supremo electoral de cómo fueron manejados fueron auditados en su momento etcétera etcétera y de eso hay una estructura partidaria que tenía una organización que si hubiera alguna duda a estas alturas del partido la tendría que resolver no fui yo siguiente pregunta Carlos Castrezana un mal recuerdo para el país siguiente pregunta la bolsa solidaria la bolsa segura en su gobierno ¿qué esperaríamos en torno a esto? lo que nosotros proponemos en el tema de hacer lo correcto usted tendrá que estar de acuerdo conmigo que hay grupos vulnerables de la población grupos vulnerables que si no es con la intervención del Estado no pueden resolver su problema resolverlo o pretender resolver el combate a la pobreza con una bolsa dedicada a clientelar y populísticamente hablando no le llega a la gente que está en vulnerabilidad y la prueba es que eso no ha contribuido ni a erradicar la pobreza que era su fin primario ¿se recuerda usted? ahora ¿en su gobierno habría alguna bolsa? en mi gobierno tiene que haber asistencia social y de hecho el encargado tiene que ser el Ministerio de Salud Pública y asistencia social ¿a quiénes? a los grupos vulnerables ¿quiénes son los grupos vulnerables? son los niños desnutridos o las personas de la tercera cuarta edad que no tienen nadie por ellos ¿significaría eso una bolsa con alimentos? eso significa asistencia social significa darles la asistencia por ejemplo el tema de combate a la desnutrición no tiene que ser implementado exclusivamente con una bolsa de frijol y de arroz y una cuestión de aceite porque eso no recupera nutricionalmente a la gente de hecho si usted le puede dar a un niño desnutrido en un centro nutricional seis meses alimentación lo saca recuperado si no hay un proceso de educación a los padres ese niño regresa siguiente pregunta Manuel Valdizón estoy esperando que tenga la oportunidad de poder debatir con él lo hemos retado lo hemos invitado es un candidato que es mudo desde el punto de vista de foros y debates profuso en su campaña de la cual yo creo que según el último análisis ya superó su techo de campaña siguiente pregunta barrientos pellecer que en paz descanse no se habla de un muerto siguiente pregunta la pena de muerte cuando uno acepta buscar un oficio lo acepta con todas sus responsabilidades cuando uno acepta ser el presidente del país lo tienen que aceptar con todas las responsabilidades inherentes a su cargo ¿cuál es el problema para los últimos cuatro presidentes que han bombardeado con recursos para evitar decir sí o no al recurso de gracia cuando es inherente a su cargo y lo que queremos los guatemaltecos es que tenemos presidente que tenga los pantalones de decir sí apliqué el recurso de gracia por esto y esto y esto o no lo apliqué por esto y esto en su gobierno usted va a solicitar que se habilite el recurso de gracia y usted lo aplicaría es que es constitucional es que es constitucional usted mejor que yo lo sabe porque usted es abogado usted sabe perfectamente que esto ha estado entreteniendo el ayote mientras se cose el camote mientras se cose el ayote y que se pasen los cuatro años para no tomar decisiones la mayoría de los presidentes no solo en el tema de pena de muerte sino que en muchas otras cosas lo que hacen es ir postergando y postergando para que se le pase el periodo y no tomar las decisiones correctas siguiente pregunta ¿debe renunciar o no voto Pérez lo pedí desde el 17 de abril de hecho fui el primero que salió pidiendo la renuncia de él pedí la renuncia ahí están los videos están las cartas en mis redes sociales en donde sigo insistiendo el presidente Otto Pérez Molina perdió hoy por hoy la idoneidad ahí sí de ser el presidente del país artículo 182 de la constitución el presidente constitucionalmente representa él la unidad de la nación y hoy por hoy él representa la división de la nación es suficiente motivo para que haya perdido la idoneidad siguiente pregunta economía informal un tema altísimamente preocupante que nunca ha sido enfrentado como debería de ser al contrario sigue creciendo ante la falta de oferta laboral nuestros jóvenes tienen que irse a la ilegalidad la ilegalidad irse del país la ilegalidad hasta cierto punto de la economía informal porque resulta por eso es informal o la ilegalidad en los temas de pandillerismo drogas o crimen organizado el tema de la economía informal hay que saberlo enfrentar pero sobre todo dentro del proyecto de cambios que queremos hacer a la salud pública tenemos que buscar que la economía informal pueda cotizar directamente al Ix porque pero bajo un esquema distinto para pero que lo puedan hacer bajo un esquema distinto al decirle tienen que pagar una cuota sin patrono para tener un seguro colectivo que puedan escoger que programas son los que pueden acceder siguiente pregunta matrimonio homosexual yo no sé por qué le hacen la pregunta a los presidentes de todo como que se ha vuelto cuestión de que el presidente haga todo creo conocer un poco la ley creo conocer un poco la constitución creo que está perfectamente definido en nuestra constitución entre quienes es un matrimonio así está constitucionalmente el día de mañana que alguien quiera que eso tenga que cambiar tiene que hacer un cambio a la constitución está definido en el artículo 78 del código civil pero también en la constitución de la familia etcétera etcétera o sea estamos hay que hacer cambios en la constitución últimamente no es el presidente del país el que va a hacer los cambios o en las leyes o en la constitución eso si son cambios en la constitución tienen que ser hechos por la vía de lograr al final el referéndum de aprobación por parte de la población no del presidente vamos ah perdón hay una más hubo genocidio se la puedo contestar con conocimiento de causa 1982 a 1985 yo fui el médico de salud pública que tenía en su cargo la planificación en los casos de desastres y me tocó enfrentar el tema de los refugiados en los campamentos ubicados en el Triángulo Ixil que es entendiéndose el Triángulo Ixil la tierra ubicada o la porción del país ubicada entre Mayalán en Huehuetenango hasta San Pedro Carchá en Alta Verapaz eso era lo que se consideraba en ese entonces como el Triángulo Ixil a mi me tocó atender a los campamentos de desplazados de hecho antes de que las CPR se convirtieran en CPR a mi me tocó estar en la finca del Tire de Ixcán donde estaban las conchas en donde se ubica permítanme es que voy a hacerle una relación para decirle con conocimiento de causa yo vi una guerra entre Ixiles contra Ixiles yo vi guerra del lado de la guerrilla donde habían Ixiles y del lado del ejército donde habían Ixiles a mi me tocó ver masacres de ambos lados lo que hubo fue una masacre entre dos bandos que generaron violaciones y masacres dos bandos eso es lo que yo vi el exterminio dedicado de una población o de un grupo étnico no lo vi no lo vi yo lo que si vi fue incluso ver a Ixiles peleando contra Ixiles vamos a una pausa regresamos un enfrentamiento verbal entre el candidato presidencial Alejandro Yamatei y la candidata diputada del partido fuerza por el departamento de Zacatepeque Marleni Patzán Figueroa de Reyes unas fotografías comprometedoras de Marleni de Reyes provocaron el enojo de Yamatei la candidata dice que las imágenes son de su vida privada y que Yamatei lejos de apoyarla la quiere expulsar del partido el presidenciable no quiso salir en defensa de ella y lo que hizo fue pedirle su renuncia las fotos han circulado sobre todo en redes sociales en primer lugar son fotos privadas que se filtraron en segundo lugar el hecho de que uno salga un 31 de octubre a celebrar el día de Halloween es un derecho que tiene todo ciudadano de vestirse como quiera y segundo lugar yo también soy reina de belleza y hace muchos señalamientos en cuanto a mi vestuario que si es cortito que si es pegadito y solo por el simple hecho que yo fui reina de belleza la candidata considera que las críticas hacia ella son injustas y le han afectado su reputación son bien injustos la verdad que yo me quedo admirada mire porque hoy por hoy todavía tenemos una sociedad machista pero lo que más me duele es que mujeres sean las que se pongan a escribir como mire yo le digo porque no piensan los hombres en que ellos tienen una madre tienen hermanas tienen esposa tienen hijas y a las mujeres yo les hago un llamado porque realmente por el hecho de que yo me porto un traje de Halloween como ya le dije y por el hecho de ser reina de belleza yo le hago un llamado a toda la mujer guatemalteca si a mi me están insultando así que pueden esperar toda la reina de belleza Marleni de Reyes dice que se involucró en política para colaborar en los cambios que requiere el país y que no renunciará a su candidatura pero que actitudes como la de Yamatey la decepcionan él es una persona que cayó en ser misógeno totalmente es un caso de misoginia y le voy a contar por qué porque yo entro en febrero al partido él aún no estaba en el partido como lo hace ver en otras entrevistas que entró hace 11 meses y eso es totalmente falso yo entré en febrero y él aún no estaba y desde el momento que él entró yo sentí su rechazo él intentó muchas veces quitarme mi primer casilla le digo entonces yo lo admiro a usted cuando usted se defiende por el caso Pavón y él me dice pero yo soy inocente entonces yo le devuelvo la respuesta y le digo yo también soy inocente señor porque yo no soy ni prostituta ni edecán la política dice que no existía un tribunal de honor en el partido fuerza y que a raíz del problema Yamatey ordenó que se creara el mismo con el objetivo de afectarla a ella Marvin del Cid Azteca Noticias en las últimas semanas bien doctor cómo explicaría una candidata así en su partido bueno de hecho ella misma lo explicó ella menciona que ya estaba en el partido cuando yo llego al partido de hecho una de las cosas que tenemos que desgraciadamente aprender es que si uno quiere ser democrático en este caso por ejemplo la personas o las personas que la nombran a ella no fue la dirección del partido son las bases de un departamento ahora bien yo creo que vale la pena aclarar algo porque la señora ha caído bueno aquí no pero ha caído en una terminología que podría rayar en el en haber cometido algunos delitos en ningún momento y ella fue a mi oficina a pedirme que yo la defienda y en ningún momento yo la pude defender porque yo le pregunté a ella por ejemplo como quería que la defendiera ella viene y me dice mire me tiene que defender pero explíqueme como quiere que la defienda o sea como puedo hacer para defenderla ahora doctor esa parte la explicó usted muy bien pero la parte que siempre me llama la atención le voy a decir cual es siempre se arguye la famosa democracia interna en los partidos a ver que un candidato presidencial no sepa quienes tiene de candidato de diputados ni como son las cosas perdone pero en los partidos lo que menos hay es democracia interna pero y cuando se trata de hacer y aparece y salta una liebre por algún lugar que hacemos como saber que una licenciada en teología usted hubiera llevado esa liebre como usted está diciendo usted está mencionando la palabra al congreso de la república si alguien en las redes sociales no saca esas fotos usted no hubiera llevado al congreso yo no permítame yo no es la gente permítame es que aquí juguemos las cosas como son porque exigimos que haya democracia en los partidos y no caudismo y se le tiene que dar según la ley a las bases que nombren a sus candidatos esa es la ley yo no tenía manera de saberlo pero últimamente en ningún momento yo he venido a criticar la forma en la que la señora se viste o no se viste yo no he hecho crítica al respecto lo que a ella se le está acusando es de haber violado una norma que se había impuesto a raíz de un candidato alcalde que se pone a regalar bolsas de comida y dijimos que eso no se iba a tolerar porque no íbamos hacer nada nosotros en el partido que fuera considerado que pudiera ser utilizado como una compra de votos el llevar a una persona a un tribunal de honor no es cuestión del candidato a la presidencia es una cuestión del partido del cual la señora está equivocada está tergiversando pero ella va a tener el derecho cuando en esta campaña varios candidatos han tenido ese tipo de problemas y todos esgrimen la democracia interna del partido de organizaciones que sabemos que no son democráticas pero y por qué no puede usted venir y reconocer que cuando se trata de cumplir con eso entonces es malo doctor tres cajas digo yo escoja dos escojo dos tiene que ser rapidito doctor por favor doctor por favor vaya pues ok bien si ya me va a regañar usted como va a creer doctor si no las hago no las hago cuántas veces se tuvo que mudar la capital de Guatemala y en qué valles estuvo pregunta histórica elemental de nuestro país la primera capital fue enviada al valle de Almolonga la segunda vez fue enviada de Almolonga a Panchoy de Panchoy a la ciudad de la ermita donde hoy está aunque no era el sitio ideal escogido fue el que estratégicamente para los españoles en ese entonces por los barrancos y todo gracias a esa equivocación es que hoy tenemos los problemas como ciudad que tenemos y se evaluaron varios lugares uno de ellos estuvo en Jalapa Jutiapa y otro de ellos estuvo en San Lucas pero bueno cuáles son los estados de excepción que prevé la ley de orden público si usted llegase a ser presidente bueno los estados de excepción son algo que manejan los presidentes con una facilidad pero increíble cuáles diría bueno está el estado de prevención estado de alarma el estado de sitio está que me falta uno dos dos alarma prevención estado de sitio toque de queda no el toque de queda puede ir como una limitación dentro del estado de sitio perdón el de calamidad calamidad es el cuarto y el quinto en aras del tiempo escúpaselo usted porque yo si estado de guerra perdón muy bien no he visto nunca una guerra contra otra le dejamos un minuto para que se dirija a los votantes que en igualdad de oportunidades hubieran sido dos según lo que pude ver en los anteriores programas pero acepto el minuto no no un minuto muchísimas gracias además usted consumió bastantes muchísimas gracias las preguntas fueron muchas las respuestas ahí las tienen ustedes quiero en primer lugar agradecer a TV Azteca porque justo reconocerlo no todos los medios de comunicación están permitiendo que las distintas personas que aspiramos a los puestos de elección popular podamos tener espacios en sus páginas o en sus canales de televisión o en sus medios en general entonces lo primero es darle un reconocimiento a un canal que está portándose equitativamente lo segundo es que yo creo que desgraciadamente no hubo chance de que habláramos mucho del tema del plan de gobierno exceptuando los seis minutos originales y el resto del programa pues ya no se pudo yo le pediría al señor Valdizán que si hay algún candidato a la presidencia que no quiera venir a seguir discutiendo con él pues yo con mucho gusto me apunto para venir para que podamos ir aterrizando en los planes concretos que Guatemala requiere estamos seguros los guatemaltecos que necesitamos una Guatemala distinta una Guatemala que pueda ser vista a nivel internacional y nacional con orgullo y no con el temor que ahora nos vemos o nos miran a nosotros cambios en Guatemala necesitamos hacer profundos no hay tiempo de explicarlos bajo esta tónica pero estoy seguro que en próximas oportunidades lo podremos explicar este 6 de septiembre atrevámonos a cambiar la historia que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala y han de haber sido 58 segundos tiene usted razón sí fue la única respuesta corta que obtenimos de usted esta noche porque pues se hubieran podido tratar los otros temas y no emplea usted el 80% del tema en el preámbulo y el 20% en la respuesta pero sabemos que esa es una técnica para sobrevivir en las entrevistas pero fíjese que usted está equivocado porque el que utilizó el 80% del tiempo en tratar de desmenuzar mi idoneidad en no ver las cosas positivas que se tienen con los cuales se puede disminuir eso pues mire de nada de nada sirven las promesas que usted nos haga si no examinamos si es capaz de cumplirlas a la luz de sus actos del pasado muchísimas gracias por esa oportunidad y espero que al igual que el resto de los guatemaltecos se tenga la oportunidad de examinar un caso del cual quede libre del que sé que voy a tener que llevar el que alguien considere que no fue así pero mi conciencia está tranquila y está tan tranquila que estoy aquí bien vamos a anunciarles que la próxima semana posiblemente tendremos al candidato Lizardo Sosa quien no había venido en una ocasión y ahora dijo que si venía que aceptaba con gusto una recalendarización o sea que posiblemente el candidato Lizardo Sosa de todos venga la próxima semana muchas gracias doctor muy buenas noches a ustedes muchas gracias y como siempre les decimos pásenla de lo mejor chau 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 chau